La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial, Rap Church, podrá disfrutar la Palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Bueno, vayamos hermanos a la Palabra del Señor. Creo que con el primer mensaje ya era suficiente, fue algo poderoso. Yo lo sé, yo me pasó a seguir, le dije, wow, ya no me dejó nada. Ya predicó todo. Gloria al nombre de Jesús. Gracias al Señor por su misericordia. Bueno, vamos a ver un pasaje que es en Filipenses 3.12. Y dice así la Palabra del Señor en el nombre de Jesús. Le damos todos en voz alta. ¿Qué le parece, hermanos? Todos unánimes. No que lo haya alcanzado ya. Permítame un poquito. Todavía no logramos todo, amén. Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Digo, amigo, prosigo. Continúo. Ahora diga, amigo, continúo. Continúo. Por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. En otra palabra, yo mismo, el gran apóstol Pablo, el hombre que fue al tercero, dijo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahorita palabra aquí que quiero señalar, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvídese del ayer, olvídese del año pasado, no lo logró, olvídese lo que dejó atrás. Vamos hacia adelante, amén. Oramos juntos, Padre, te damos gracias. Pedimos que añadas bendición en esta noche, oh Dios. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Tome su lugar un momento en esta noche. Quisiera hablar bajo el tema, un cristianismo con compromiso, o un liderazgo con compromiso. Gloria a Dios. Yo sé que hoy es el inicio de esta gran conferencia, amén, de hogares que transforman al mundo. Es el inicio de mensajes que usted va a escuchar, poderoso mensaje que viene más del día de mañana. Sin duda que Dios estará hablando proféticamente a cada uno de nosotros, hermanos. Y hay algo muy importante que quiero señalar en esta noche. Como humanos, como seres humanos, como cristianos, como pentecostales, somos dados a la emoción, y eso está muy bien. Somos seres criados por Dios con emociones, con sentimientos. Pero yo creo que es tiempo de hacer un lado de la emoción y tomar el compromiso. Amén. Compromiso no tiene nada que ver con emoción. Compromiso es decisión. Amén. Decisión. Y ser cristiano, hermanos, no solamente es leer la Biblia, venir a un seminario, saber la Biblia de pasta a pasta. No, hay algo más. Jesucristo dijo una vez, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Compromiso tiene que ver con negarnos a nosotros mismos. Si no se niega o no negamos a nosotros mismos, no podemos lograr nuestras metas. Pero si estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, vamos a ver la gloria de Dios. Porque la Biblia me dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Nota palabra, la cosecha postrera será mayor que la primera. ¿Cuántos alaban a Jesús? Entonces, para llegar a ser la persona que Dios quiere que seamos, necesitamos comprometernos. No puedes alcanzar tu potencial, no puedes alcanzar tu meta, no puedes alcanzar la multiplicación, si no estás dispuesto a comprometerte. Entonces, hermanos, cuando hay compromiso, entonces me arriesgo a tomar todo tipo de desafío. Y no importa cómo despierte el día de hoy, yo he hecho un compromiso con Dios de seguir adelante predicando esta palabra. La Biblia dice en Corintios 9.25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y esto es una lucha. Llevar, hermanos, un alma al cielo es una lucha. Sacar un alma del mismo infierno es una lucha. Amén. Y esto no es para cobardes, esto es para valientes. Por eso usted está aquí, por eso invertiste, por eso, amén. Dijiste, voy a cancelar dos días de trabajo, voy a volar de continente a continente, porque quiero ver la gloria de Dios. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo. Dije conmigo, peleo. Compromiso tiene que ver con pelear. Y sabe qué, a veces pelear contigo mismo, porque va a haber días que no quieres ir a ese grupo. Va a haber días que no quieres levantarte. Va a haber días que no quieres seguir adelante. Va a haber días que te quieres quedar así como estás. Va a haber días que usted dice, bueno, hasta aquí nada más. Hay gente que le predico, hay gente que, amén, lo motivo y no hace nada. Pero sabe una cosa, en medio de todas esas circunstancias, pelear contigo mismo y di todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo seguiré adelante. Porque mañana, o la semana que entra, ya no estarás rodeado de la gente que estamos aquí. Te encontrarás tú solo, aleluya. Pero sabe qué, tú y Dios eres mayoría, amén. Así que tienes que pelear contigo mismo. No retroceder, no, 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 sino seguir adelante. Entonces, compromiso, hermanos. Hoy compromiso con Dios. Dios puede cambiar nuestra vida y ministerio. La razón por la cual ministerios no avanzan, ministerios estancan, ministerios no crecen, grupos no avanzan, grupos estancan y no multiplican, es porque no son gente que está comprometida con el evangelio. Y este asunto, hermanos, es comprometerse con Dios, comprometerse con el reino de Dios. Amén. Por eso es que Pablo dijo, ya no vivo yo, más Cristo ahora vive en mí. Entonces, vivimos en una generación. Esta generación, a mí me asombra. Una generación en donde no quieren sacrificio, no quieren tomar riesgos, no quieren pagar el precio. Vivimos en una generación donde todos quieren así de fácil. Y, hermanos, la vida no es fácil. Y lo que Dios nos ha dejado es algo glorioso, pero te va a costar. Amén. Usted viene a Pomona y ve lo que Dios ha hecho en Pomona, pero esto tomó un sacrificio. Esto no nació, hermanos, viendo un pastor en una maca, rascándose la barriga y tomándose un coco. Y no, esto nació con lágrimas, nació con sacrificio, nació recorriendo calles, nació haciendo un lado un plato de comida. Pero, ¿sabe qué? Dios nunca se queda sin recompensa. Y si usted está dispuesto a asumir el compromiso con Dios, sin duda que la gloria de Dios estará reposando en su ministerio, en su iglesia, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Alguien puede gritar, ¡Gloria a Dios! Eso es lo que cambia todo, lo que cambia vidas. ¡Gloria al nombre de Jesús! Hay personas que, no quiere decir que me han criticado, pero no han aceptado. Yo, personalmente, hermanos, yo no creo, yo no creo en la depresión. Pastor, entonces, quiere decir que no hay depresión. Sí, hay depresión, pero yo no creo que un cristiano deba vivir deprimido. Yo creo que la depresión es como una gripa. Viene y se tiene que ir. Ahora, ¿cuándo es cuando ocurre eso, hermano, que encontramos tanta gente cristiana, deprimidos? Son cristianos que no son gente comprometida, que nunca han hecho un compromiso. Entonces, todo es negativo. No se puede. Es difícil. Y se encierran en una depresión. Pero un cristiano comprometido, hermanos, camina aunque no quiera caminar. Predica aunque no quiera predicar. Grita, ¡Gloria a Dios! Aunque no quiera decir, ¡Gloria a Dios! ¿Sabe por qué? Porque no vive por emoción. Vive por fe, creyendo en aquel que lo llamó. En aquel que es poderoso. Para llevarlo de gloria en gloria. Y de victoria en victoria. Y si hay que lo creer, dé un fuerte aplauso al Señor con el corazón. Yo creo que hay que alabar a Dios. Yo creo que hay que alabar a Dios. Con danza, con aplausos. Puede brincar. Puede revolcarse. Amén. Todo está muy bien. Pero el problema es que a veces nos quedamos con la emoción. Y ya es tiempo, amados hermanos. Y es tiempo que la iglesia no camine por emoción. Camine por fe. Camine por compromiso. Va a haber días que no sientes deseo de nada. ¿Cuántas veces predicadores nos paramos detrás de un púlpito? ¿Y sabe qué? Y nos sentimos predicar. Pero nos paramos. Y cuando abrimos nuestra boca, Dios comienza a hablar. ¡Aleluya! Entonces, toda persona, toda persona comprometida es impulsada. Diga, yo digo, impulsada. Impulsada. Aventada. Amén. El compromiso te impulsa a ver logros significativos en tu vida. Me llama mucho la historia de Neemías. Mire, Neemías era un hombre que estaba en Babilonia. ¿Dónde estaba Neemías? Vamos a hacer un poquito de reflexión. ¿Dónde estaba Neemías? Neemías estaba viviendo en el palacio. Hermanos, ¿quién no quiere vivir en el palacio? Buen salario. Buena comida. Era uno de los hombres de confianza del rey. Neemías vivía muy bien, hermanos. Muy bien. Sin embargo, hermanos, cuando Neemías escuchó la situación en la que se encontraba su ciudad, él, hermanos, decidió. Él se comprometió con Dios de ir y levantar la ciudad. ¿Sabe una cosa, hermanos? Hoy en día, hay familias destruidas. Hay hombres destruidos. El mundo está cada día en decadencia. Y Neemías escuchó que su ciudad estaba en mal estado. Y él no comenzó a considerar, pero voy a dejar esto, voy a dejar lo otro, y que esto, y que aquello. Ese problema hoy en día, que comenzamos a considerar y, oh, voy a dejar la buena vida que yo tenía aquí, o que tengo acá. Ah, él no consideró eso. Él dio una necesidad. Y él dijo, yo me voy a comprometer con Dios, con nadie más, con Dios y conmigo mismo. Hermano, él fue y le pidió cartas al rey. Él quizás dijo, no sé cómo fue su diálogo, cómo obtuvo el permiso. Pero a lo mejor, compañeros de él, dijo, pero Neemías, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a Jerusalén? Mira, está destruida, no hay empleo allá, está devastada, aquí estás bien. Y ese problema hoy en día, que gente comienza a considerar su comodidad. El trabajo de Dios nos saca de nuestra zona de confort, hermanos. ¿Por qué? Porque hay que ir a dar ese grupo, esa célula. Y a veces, en lugar de sentarte y quizás ver un partido de fútbol, o a lo mejor ver las noticias, tienes que ir mejor a dar la palabra de Dios. En lugar de estar ahí sentado con mucha gente en un sillón, recostado, tomando una siesta, no. Tú tienes que estar allá en el grupo, haga frío o haga calor. Y mucha gente, hermanos, quiere ver multiplicación, pero sentados en un sillón. Y sentados en un sillón, usted no va a ver nada. Tenemos que dejar nuestra comodidad. Hermano, realmente lo mejor no está aquí, está en el cielo. Un día vamos a estar cómodos, pero en el cielo. Un día todas lágrimas serán jugadas. Un día no habrá más llanto ni dolor. Pero mientras estamos aquí, es tiempo de, amén, trabajar y hacer sacrificio. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Y de mí a ese hermano, él dijo, dejo todo. Yo quiero ver mi ciudad levantada. Yo quiero ver mi ciudad restaurada. Y cuando alguien hace un compromiso, es porque tiene amor por esa gente que vive sin Dios y sin esperanza. Con un pensamiento. Yo quiero ver esa familia restaurada. Yo quiero ver ese joven restaurado. Yo quiero ver mi ciudad restaurada por la palabra de Dios. Yo quiero ver la gloria de Dios. No es posible que tanta gente se esté perdiendo cuando tenemos un evangelio tan poderoso. Aleluya. No es posible que ese diablo esté llevando tanta gente al infierno cuando hay un evangelio de amor y de misericordia. No puedo estar sentado en este sillón. Yo necesito hacer algo. Aunque salí cansado del trabajo. Aunque salí agotado. Pero yo voy. Aleluya. No es mi fuerza. Pero voy en la fuerza de Jesucristo. Alguien dice adiós, hermano. Y de mí, hermano, llegó allá. ¿Quién le motivó? Nadie le motivó. Una vez le pregunté a un líder. Dije, hermano, ¿qué está pasando? Su grupo no está multiplicando. Pastores que los miembros no me motivan. Le dije, hermano, te traje a ti para que tú motivaras a la gente. Un líder, hermanos, no debe esperar que alguien lo motive. A veces tu pastor no tendrá tiempo de motivarte. ¿Sabe qué? Usted motivese solo. Diciendo el trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Mi Dios recompensará mi sacrificio. Lo que estoy haciendo es un trabajo eterno. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces llega Neemías, hermano. Imagínense, llega Neemías. Aquella ciudad devastada. Aquella ciudad con muros derribados. Con gente angustiada. Con gente deprimida. Con gente sin ánimo de levantar su mirada. Pero ahí llega Neemías. ¿Y sabe qué, hermano? El Señor nos manda ahí. Con esa gente que no tiene esperanza. Que están a punto de suicidarse. Que están a punto, hermanos, de terminar con su vida. Que el diablo está diciendo, no vales nada. No sirve para nada. Mátate. Vete a la cantina. Consume toda la droga que tú quieras. Porque realmente tu vida no va a cambiar. Con esa gente es con la que Dios nos envía, hermanos y hermanos. Amén. Y llega Neemías precisamente ahí. A una ciudad donde no había ánimo de nada. Pero llega aquel hombre. ¿Sabe qué? Que lo único que lo sostenía era su compromiso que él tenía con Dios. Lo que va a sostener tu liderazgo es tu compromiso, hermano. No tu emoción. Es tu compromiso. Pero es que la gente más emocionalista es la que se queda a mitad de la carrera. Pero la gente comprometida llueva o truene. Ahí está, hermano. Ahí está. Ahí está, pastor. Aquí está. Cuente conmigo, pastor. Adelante, pastor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Llega Neemías, hermano. Y comienza aquí a animar al pueblo. Mire, una persona comprometida con el Señor. Lo primero que hace es animar. En una iglesia se va a notar el hombre y la mujer que están comprometidos con Dios. ¿Sabe por qué? Porque siempre están animando gente. La gente comienza a criticar al pastor, el ministerio. Es la gente que no está comprometida con nadie. Está ahí para simplemente animar gente. Pero la gente comprometida siempre es, no, hermano. Adelante. Adelante. Y llega Neemías, hermano. Y comienza a animar a la gente. Y él comienza a levantar un equipo. Y más, comienza a animar a todo un pueblo. Mire lo que puede hacer un hombre comprometido. Comienza a levantar el ánimo de la gente. Amén. ¿Sabe qué, hermano? Usted puede ver las estadísticas hoy en día. Hay cantidad de gente, hermanos, sumergida en el alcohol, en las drogas, en depresión. Porque necesitan un Neemías. En esa casa. En ese apartamento. Se necesita un Neemías. Que vaya y levante gente. No que vaya y los condene. No que vaya y le ponga la película del infierno. Pero no, eso no trabaja. Ellos necesitan conocer el amor y la misericordia de nuestro Dios. Y por eso Dios está levantando muchos Neemías en el siglo XXI. ¿Cuántos dicen gloria a Dios esta noche, hermano? Gloria al nombre de Jesús. Por eso es que lo primero que este hombre hace es animar a la gente. ¿Cómo podemos multiplicar? Amén. Si no animamos gente. Esa gente que estaba a punto de suicidarse son los mejores líderes el día de mañana, hermanos. Porque alguien le animó. Ahora mire, cuando la obra de Dios estaba levantándose, surgen problemas. Se levantan, hermanos, Zambalat y Tobías y Gesem, los árabes. Y los demás, dice, de nuestros enemigos. Que yo había edificado y supieron que yo había edificado el muro. Cuando hacemos la obra de Dios, lógicamente, hermanos, que el diablo, amén, va a poner obstáculos. Porque el enemigo no tiene problema con congregaciones, con cristianos que no hacen nada. Él dice, mire, ve a ver la iglesia, brinca y salta y corre. Echa maroma, desgréñate si quieres, no hay problema. Pero el diablo le teme una iglesia que anda allá afuera. Aleluya. Levantando hogares, predicando la palabra del Señor. Diciéndole al borracho, al drogadicto, a ese matrimonio que está a punto de destruirse. Hay poder en Jesucristo. Tú puedes ser libre. Tu problema se puede arreglar. Tu matrimonio se puede levantar. A esa clase de gente, el diablo le teme. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Note esto. Y el enemigo comenzó a tratar de estropear el trabajo del Señor. Y dice que lo mandaron llamar. Nenías, ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Note que, hermanos, el enemigo, si no logra de una manera, lo va a tratar de otra manera. Y él va a tratar de distraerte. Dice, ven. Amén. Hoy tanta distracción, hermanos. Yo creo que es un pecado cancelar una cédula, hermanos. Es un pecado. Ah, pero es que hoy era el cumpleaños de mi tía. Uh, mañana es el aniversario de mi abuelita. Y por eso la cancelé. ¿Sabe qué, hermanos? Si usted investiga, los casinos de Las Vegas nunca cierran. Nunca cancelan. Las cantinas, hermanos, nunca cierran. ¿Por qué vamos a cancelar una cédula? Pero son distracciones que se encuentran en el momento que tú estás haciendo la obra de Dios. Aleluya. Todo se puede hacer. ¿Por qué no celebrar el cumpleaños de la abuelita el siguiente día? ¿Por qué tiene que ser el día de cédula? No canceles cédula. Si tú quieres ver multiplicación, si quieres ver crecimiento, no canceles cédulas. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, mire esto. Mire la respuesta de un líder comprometido. Y les envíe un mensajero diciendo, yo hago una obra. ¿Así dice, hermanos? A ver, ¿cómo dice ahí? Yo hago una qué? Como cinco. Hermano, esto no es cualquier obra. Esto es una gran obra. Aleluya. No es cualquier trabajo. No es cualquier ministerio. Es la obra del Rey de Reyes y Señor de Señores. No puedo cancelar esta gran obra. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. ¿Por qué él dijo una gran obra? ¿Sabes por qué? Porque a veces es necesario hablar a tu enemigo de esa manera. ¿Sabes qué? Porque hay gente, hermano, que con una gripita le duele el callo, le duele la oreja derecha. Pasor, hoy no voy. No, acuérdate de esto. Amén. Esta calenturita no me puede dejar en cama. Dios mío, del COVID para acá, no, es que hermano, quizás tengo el COVID. No, quizás, no, no, no haga suposiciones. Levántese, vaya a hacer la obra de Dios. Porque no es cualquier obra. Es una gran obra que estamos haciendo. Es salvar un alma del mismo infierno. Es traer una gente, una persona a los pies de Jesucristo. A la vasalla. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Yo hago una gran obra. Aleluya. Aleluya. Nota esto. Dijo, y no puedo ir. Nota aquí. ¿Por qué? Porque cesaría la obra. Mira la mentalidad de una persona, hermanos, comprometida. No puedo cesar esta obra. No, no, no. Amén. No puedo ir. Dios mío. Dios mío. Yo hago una gran obra. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces. Y yo le respondí de la misma manera. Es decir, no hubo quien lo convenciera. ¿Sabe qué? Ya tenemos que parar. De que no, pastores, que escuché y me desanimé. O es que me dijeron. No, no. Tienes que crecer. Tenemos que madurar. Aleluya. Y es que no fui. Y es que mi esposa. Y es que me. Oye, a todo el mundo culpamos. Hermano, si el esposo o el esposo no quiere. Usted levántese. Aleluya. Y voy a hacer la obra de Dios. No puedo parar. No puedo detenerme. Necesito predicar la palabra de Dios. Hoy una persona puede ser salva. Le doy un fuerte aplauso al rey, hermano. Aleluya. La mentalidad cambia cuando nos comprometemos. Amén. Cambia nuestra mentalidad. Entonces, el doble ánimo es un enemigo del crecimiento de una iglesia, de un grupo. Y el doble ánimo siempre, hermanos, viene a la persona que no está comprometida. Amén. Entonces, no podemos caminar con ese doble ánimo. Hoy sí, mañana no. Hoy gritamos, amén. Pero mañana no hacemos nada. No. Necesitamos, hermano, hacer un compromiso. Mire, la razón por la cual la iglesia primitiva tuvo tanto éxito. ¿Sabe qué? No tenían internet. No tenían los mejores músicos. No tenían los mejores programas. Pero ellos tenían una cosa. Tenían compromiso. Amén. Dice que con toda persecución, hermanos. Según la historia, antes de que la iglesia fuera esparcida, Jerusalén tenía veinte mil miembros ya. Con toda imposición, exactamente. ¿Por qué? Porque era gente de compromiso. Nada los hacía retroceder. Entonces, nuestra mentalidad, amén, necesita cambiar. Usted, como dije al principio, va a escuchar tremendos mensajes. Pero si no nos comprometemos, todo quedará grabado, amén, en una memoria. Pero yo quiero que esto quede grabado en mi corazón y sea puesto en práctica allá afuera. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Oh, alguien debe mandar un mensaje al diablo. Diablo, tengo el mensaje que puede cambiar la vida de esa persona. Tengo el mensaje que puede restaurar ese matrimonio. Tengo el mensaje que puede dar vida y bien abundancia. No voy a parar, no me voy a sentar, no importa cómo me sienta. Alguien dice, gloria a Dios. Tu éxito no depende de circunstancias externas. No importa lo que pase a tu alrededor. Realmente el éxito de la iglesia nunca ha dependido de circunstancias externas. Si así fuera, no tuviéramos iglesia hoy en día, hermanos. Porque el crecimiento de la iglesia no está basado en lo que pase a nuestro alrededor. Está basado en lo que tú decides. En lo que tú crees. En lo que tú te apoyes. Amén. Entonces, tu mentalidad define tus circunstancias. Todo está aquí en la mente, hermanos. Aquí. Te sientes chiquito. Aquí está en tu mente. Te sientes como un gigante de la fe. Aquí está en tu mente. Aleluya. Todo está en lo que tú crees. Por eso la palabra dice, al que cree, todo le es posible. Y cuantos creen que podemos, aleluya, trastornar España al revés y al derecho. Hay que creer, todo le es posible a la vasalla. El límite de tu crecimiento. Amén. En tu congregación está aquí en tu mente. Yo estoy cansado de escuchar pastores. Si tuviera la gente que tiene el pastor Orsellera. Oh, si tuviera la gente que tuviera el pastor Fulano. Oh, no, no, no. No se trata de eso. Tú tienes la mejor gente. Problema que en tu mente los ves como que no sirve para nada. Y sabe una cosa, hermano querido. Aleluya. Así le dijeron quizás al Señor. Ya para qué usa Pedro te negó. Ya para qué usa Pedro. Pero mira, aleluya, eso es un cobarde. Amén. Se asustó. Pero el Señor vio a Pedro, ¿sabe cómo? Como un tremendo predicador. Como un tremendo líder. Porque la mente del Señor no había negatividad. Tienes que cambiar esa mentalidad. No seas negativo con la gente. Cada persona tienes que apreciarla. Cada persona tienes que valorarla. A cada persona tienes que verla como un potencial. Porque Dios no cree. Dios no crea nada. Aleluya. Por crear. Cada persona tiene un propósito de parte de Dios. Cada persona. Aún esa hermana. Que no la aguanta, ¿sabe qué? Dale gracias a Dios. Porque es la que te mantiene de rodillas. Se acabó aquí el amén. A veces es más fácil culpar a otros en lugar de aceptar que no estamos. Amén. Teniendo la mentalidad correcta para tener éxito. Una cosa que tenemos que cambiar es nuestra mentalidad, hermanos. Nuestra mentalidad. Gloria a Dios. Entonces a mí me habían dicho. Digo, mire, cuando cumpla los sesenta, va a comenzar con problemas emocionales. Y yo me quedé meditando. Y no acepté. Dije, no, no, eso no es cierto. Después, no, mire, cuando cumpla los sesenta y dos, ya el próximo mes cumpla los sesenta y dos. Digo, ahí va a cumplir un problema muy serio con usted. Y yo digo, pero no, eso no es cierto. Porque todo está en tu mente. Ya se acabó aquí el amén. El problema es que hoy en día todos los queremos meter en un laboratorio. Y hoy confiamos más en la ciencia. Yo digo que no confío en la ciencia. Pero confío más en la ciencia que en el hacedor de la ciencia. No es que ya no, mire, es que dice que ya, cuando cumpla tal edad, ya no puedo crecer. Que si no predico a esta mañana, ya no puedo crecer. Que si no tengo ese título, no puedo crecer. Eso es mentira del diablo. Si Dios lo puso en esa ciudad, Dios no se equivocó con usted. Dios lo puso en esa ciudad porque Dios confía en usted. ¿Cómo no confiar usted en Dios? Aleluya. ¿Cuántos son de la mano de Dios? Vamos a sacudirnos esa mentalidad mediocre. Vamos a sacudirnos esa mentalidad. No se puede. Si se puede. Todo lo puede en Cristo. Que me fortalece. No estés perdiendo el tiempo con pensamientos negativos. No estés perdiendo el tiempo con pensamientos, aleluya, mediocres. Vamos a creerle a aquel que nos llamó, a aquel que nos puso ahí para predicar de su palabra. Alguien grita en gloria a Dios. Ni siquiera depende de cuánto dinero tengas. No, 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 no. Tu éxito no depende de cuántos te ayuden otros. Depende de ti. En la vida, toda nueva circunstancia, por más difícil que parezca, siempre encierra algún tesoro. De cada problema, de cada circunstancia, de cada lágrima, siempre va a surgir algo nuevo. Amén. No puede haber nacimiento sin dolor. Si se recuerda como cuando estuvo en el parto con su esposa. ¿Se recuerda? Amén. Pero mire, gracias a ese dolor, usted tiene un hijo en sus brazos. Amén. Y si la esposa no puja, no hay nacimiento. Tenemos que seguir pujando, hermanos, aleluya. En el nombre de Jesucristo, me voy a multiplicar. Este año va a ser mejor. Si se puede, a la alabacaya. Alguien dice gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. El compromiso, hermanos, se prueba diariamente. ¿A cuánto les ha pasado? Que después de un culto maravilloso, una comunidad tremenda, maravilloso. Y al siguiente día, hermano, a veces amanece como que, Dios mío, como que me cae en la nube, ¿no? Pero, ¿sabe qué? Nunca se deje llevar por ese sentimiento. No importa cómo amanezca lo que es. Hay gente, hermano, es que soñé, es que me pareció. No, 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 levántese y créale al Dios que le predicó en la conferencia, aleluya. Porque el compromiso se prueba diariamente. Ahora, quiero llevarlo a otra historia. Todos sabemos la historia de Abraham. Mire, Dios llamó a Abraham. Ahora, usted ve la historia. Abraham no vivía en pobreza. Abraham vivía bien, hermanos. Dios, tenía dinero, tenía todo, menos a Dios. Y Dios llamó a Abraham. Y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Nota esto. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Sabe qué? Yo creo en la palabra profética. La palabra de Dios. Yo creo que aquí, ministerios van a recibir palabra profética a través de los predicadores. Amén. Y nos toca a nosotros creerla o rechazarla. Amén. Y Abraham le creyó a Dios. Amén. Entonces, una de las circunstancias difíciles que tuvo que confrontar Abraham, cuando salió de Uruguay de los Caldeos, ¿sabe qué fue? Una hambruna. Oye, Dios te llama. Y te dice, te voy a bendecir, te voy a multiplicar. Y al poco tiempo, vio un hambre en la tierra. Terrible el hambre. Las vacas, camellos, estaban muriendo. Entonces, ¿qué cree que pensó Abraham en ese momento? Señor, ¿dónde estás? ¿Qué pasó con la palabra que me profetizaste? ¿Qué pasó con tu promesa? Pero la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios. ¿Sabe qué? Tú créele a Dios. Aleluya. Créele al Señor. Vas, tú vas a influenciar en tu ciudad. Tu iglesia va a influenciar en tu ciudad. Aleluya. Créele. Créele al Señor. Aleluya. Hermano, hemos estado orando en Santa Ana aún, porque creemos que, creemos que este evangelio es para todos. Policías, abogados, médicos, gobernantes, que es para todos. Amén. Hemos orado por todos ellos. En el año anterior, hemos orado. ¿Y sabe una cosa? Congresistas federales nos han visitado y hemos orado por ellos ahí. Por alcaldes, hemos orado por ellos ahí. Porque la iglesia tiene influencia. Amén. Usted es el ángel, pastor. Usted es el ángel de esa ciudad. Aleluya. No importa cómo se ven las cosas. Quizás estás pasando por un momento de sequía. Por una hambruna posiblemente. Y no has visto ese crecimiento en tu iglesia. No canceles tus grupos. Lo peor que puedes hacer es cancelar. Decir, aquí no funciona esto. No, esto funciona. Esto funciona. Lo que tuvo Abraham es que él fue persistente. Él le creyó a Dios. Él dijo, Sara, Dios me habló. Dios me dijo que él me va a bendecir. Que él no va a prosperar. Si Dios lo trabaja en esta conferencia. Lo primero que tienes que hacer es creerle a Dios. Porque la próxima semana. Cuando tú regresas a tu ciudad, a tu pueblo, a tu país. Entonces, debes acordarte de que Dios se habló. Y no importa cómo se ven las cosas. Y no importa cuántos desafíos haya que superar. Levántese y diga, Dios me habló. Y Dios me dijo. Y Dios no es hombre para el que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. Oh, maravase catararara. Oh, yo siento algo poderoso en esta noche. Aleluya. ¿Cuántos están creyendo en esa palabra en esta noche? Hermanos y hermanas. Créalo. Dios te impulsó para llegar a Pomona. No por cualquier cosa. No por cualquier milagro. Dios te trajo para que veas su gloria. Amén. En tu ciudad. En tu congregación. Algo poderoso viene. Aleluya. Le doy fuerte aplauso al rey. Y Abraham se mantuvo creyendo. Porque una persona comprometida se mantiene creyendo. Aunque no vea nada. Porque fe es eso. Fe es creer. Aunque no vea nada. Aleluya. Se mantuvo ahí. Se mantuvo ahí. Y nota eso. Dios trabaja. Y Dios lleva a cabo su plan, su obra. Con gente como Abraham. Con gente que le cree a él. Con gente que se compromete con él. Aleluya. Ahí se mantuvo Abraham. Dice la palabra. Como viendo al invisible. Gloria a Dios. Ahí mantengas en su pueblo. En su ciudad. En su país. Ahí. Yo creo firmemente hermanos. Que estamos a punto de ver. Cosas que no hemos visto. Aleluya. Cosas poderosas. La iglesia de los últimos tiempos. Verán milagros. Verán sanidades. Gente que no conoce al Señor. Van a llegar a esa casa. Porque van a escuchar. De gente sanada de cáncer. Gente sanada de leucemia. Gente sanada de diabetes. Milagros se van a comenzar a ver. Como en la iglesia primitiva. ¿Sabe qué? Se está acabando. Se está acabando ese tiempo. Donde solamente un solo hombre. A él es el que Dios usaba para sanar. Un solo hombre. Es el que Dios usaba para hacer. No, no, no. Se acabó eso. Porque en el plan de Dios. No es que un solo hombre. En el plan de Dios. Es que en las casas. Sea gente sanada. En las casas. Sea gente restaurada. En las casas. Ocurra un milagro. En las casas. Paralíticos se levanten. En las casas. Aleluya. Cánceres se van. Mamá, mamá. Calla. Pero para eso. Tenemos que creerle a Dios. ¿Cuántos salaman a Dios? Apenas hace dos semanas. Una miembra. Una célula. Que pacificó en la iglesia. Su diagnóstico era cáncer de mamá. Estaba totalmente deprimida. Estaba totalmente hermanos. Triste. Pero hermanos oraron por ella. No fue el pastor. No fue el evangelista. No fue el que grita además. No, no. Fue hermanos. Y hermanas. Comunes y corrientes. Como yo. Simplemente puse en sus manos. Creyendo al Señor. Y sabe una cosa. En esa semana fue al médico. Y el médico dijo. ¿Sabes qué? Algo pasó. Porque no hay nada. De cáncer en tu seno. Aleluya. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Que la iglesia en los últimos tiempos. Aleluya. Será como la iglesia primitiva. En donde en casas. En parques. Y la vacota. No la vacalla. Donde quiera que la iglesia esté. Gente va a ser sanada. En el nombre de Jesucristo. Alguien dice gloria a Dios. ¿Cómo lo hace Dios? Con gente comprometida. Porque el compromiso. Ayuda a vencer obstáculos en la vida. ¿Sabe qué hermano? Dios es así. Necesitamos entender el carácter de Dios. Dios no tiene hijos chiquiados hermano. Dios no es que hay pobrecito. No, no, no. Si usted se fija en el libro hermano. De Éxodo. No, no. Números. Pues números. Hermanos. Dios le dijo al anciano Moisés. 120 años. Dijo. Mira vas a morir. Sube. A este monte. Y desde ahí vas a ver la tierra. Según hermano. Los estudiosos. Ese monte. Mide más de 4 mil pies de altura. Para que un anciano de 120 años. Los suba. Y no eran montes como lo que usted ve. Son montañas rocosas. La pregunta es. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios siempre quiere ver un esfuerzo. Moisés. Quiere ver la tierra. Sube. Sube. Pero si usted está viejito. Ah. Entonces no vea nada. Porque hoy en día Dios se trata. No. Ya de hermoso está viejito. Hermano. Es el peor error que hemos cometido. El peor error. Yo creo que Dios puede usar hermanos. A cualquier persona. Que haya ansiado de nuevo. Y allá va Moisés hermano. Allá va con su bordón. Y Dios no mandó un ángel para hermanos. Ayudar. No. Allá va. Esforzándose. Dios no va a hacer nada en tu ministerio. Si no te esfuerzas hermano. Nos va a tocar sudar. Sudar. Aleluya. Entonces vuelvo a repetir. El problema es que. En el tiempo en que vivimos. Aún hasta se predica. Pare de sufrir. No. Si quiere ver la gloria de Dios. Tenemos que sufrir. Timoteo sufre penalidades. Como todo buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos quieren pagar el precio? Aleluya. ¿Cuántos quieren pagar el precio? El éxito. No viene debido a algún talento natural. Que poseamos. Más bien los logros vienen hermanos. Debido a la perseverancia. Grite conmigo perseverancia. ¿Cuántos pastores han venido a un semino como estos? Y le pregunta. Pastor ¿Cómo van sus grupos? No. Aquí no funciona hermano. Y vuelven a lo tradicional. A encerrar la iglesia en cuatro paredes. ¿Sabe por qué? Porque no son perseverantes. Muchas veces los frutos. No llegan de la noche a la mañana hermanos. Yo soy de campo. Y los que somos de campo. Entendemos esto. El campesino. El campesino. Si un año. Su maíz. Su frijol. No se dio. Se lo. Llegó mucha lluvia. No dice. No. Ya mejor no siembro. No. Está pensando. Sembrar el siguiente año. Nunca se ha prometido. ¿Por qué? Porque sabe que esa tierra. Es para qué. Para cultivarla. Dice. Este año no logré. Pero el próximo año lo voy a lograr. ¿Sabe qué? Perseverancia es. Sigo. Prosigo a la meta. Prosigo. Camino. 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 No logré. Hoy. Mañana. Pero sigo caminando. Sigo caminando. Alguien dice. Adiós. Aleluya. Estoy terminando. Entró Jesús en Capernaum. Después de algunos días. Y se dijo que estaba en casa. ¿Dónde estaba Jesús hermanos? En casa. Estaba Jesús en. Casa. Inmediatamente se juntaron muchos. De manera que ya no cabía ni aún. En la puerta. Y predicaba la palabra. Entonces vinieron a él. Unos. Trayendo un paralítico. Que era cargado por cuatro. En los grupos de amistad. Es muy importante. Trabajar en equipo. Si algo nos enseña. Este sistema. Es que aquí nadie se lleva la gloria. Sino que Dios es el que se lleva toda la gloria. Ahora. Nota esto. Llegaron cuatro. Con un hombre paralítico. Cuando llegaron. La iglesia estaba llena hermanos. Pero estos hombres. Se propusieron. De que su amigo recibiera. Algo de parte de Dios. Cuando tú te propones. Traer la gloria de Dios. A esa casa. A esa vida. Dios no se queda con los manos cruzados. Y dice que llegaron. Y no había donde. Poner al paralítico hermanos. Pero la perseverancia. Hace. Que seamos gente de iniciativa. Que seamos gente hermanos. De. Amén. A innovadora. Amén. Que no seamos. Que no trabajemos. De una manera monótona. Si no te funciona una cosa. Busca otra manera. Busca otra manera. Se poco. Estamos. Con los. Con los. Son. Ahí. Hablando. Acerca de las reuniones. Y de la multiplicación. Porque. Hay. Seguro que está multiplicando. Pero no hay hogares. No hay hogares. Pero eso no es. No es. A problema. Búsquese un McDonald's. Búsquese un Burger King. Búsquese un. Amén. Búsquese un lugar. Compres una soda. Y ahí tengan su grupo. Porque lo hermoso de esto hermano. Que ese evangelio trabaja. En un restaurante. En un parque. En un garage. En una sala. No hay límites. Aleluya. Eso es algo maravilloso. Algo maravilloso. En tiempos de pandemia. Mucha gente. No. Que la pandemia. Que está afectando a la iglesia. Eso fue mentira. La pandemia. Activó. Muchas cosas. Que la iglesia no conocía. Ahora. Vamos pastores. Hermanos. Que tienen su estudio. Y dando su. Aún transmitiendo. Por Zoom. Por YouTube. Y antes. Ni se conocía. Esta congregación. Pero después de pandemia. Hermanos. Todos nos hicimos. Hermanos. Expertos en Zoom. Y en Facebook. Y en YouTube. Si o no hermanos. Mire. En tiempo de pandemia. Levantamos. Dos iglesias. En la ciudad de México. Como. A través de una ceula. Porque una ceula. Se conectó. Desde aquí hasta allá. Juntaron gente. Y era tanta gente. Que tuvimos que hacer. Dos obras ahí hermanos. Entonces. No hay nada. Que pueda. Parar la iglesia. Es decir. Y estos hombres. Dijeron. Pero por donde. Comenzamos. Y alguien dijo. Pues mira. No hay otra manera. Más que. Agujeremos el techo. Gloria a Dios. Sabe que. Eso se llama. Iniciativa. Dios nunca te va a decir. Cómo lo haga. Él dice. Hazlo. Él recoge. Donde no sembró. ¿Se acuerdan de eso hermanos? Él viene por una cosecha. Donde. Quien te toca sembrar. Eres tú. Hay gente. Que siempre está diciendo. Señor. Mándalas almas. Mándalas. Dice Dios. No, no, no. No manda a nadie. Tú tienes que ir a buscar. ¿Qué hizo la gente? ¿Qué hizo esta gente? Abrió en el techo. Bajaron hermanos al paralítico. Mire la palabra. Cuando vio Jesús. La fe de ellos. No de paralítico. De ellos. Ocurrió el milagro. El milagro ocurre cuando tú tienes iniciativa. No porque no. Que no se puede. Que me prohíben. Hermano. Busque de mil maneras. Aleluya. Pero nos vamos a multiplicar. En el nombre de Jesucristo. Déjame un fuerte aplauso al Señor con el corazón. Voltea con alguien. Y dígale esto. Si tu vida es un éxito. O un fracaso. Depende de ti. Dígale. Depende de ti. No es del pastor. No es de los músicos. No, no, no. Depende de ti. Josué. Recibió este mandato. Levántate. ¿Sabe qué? Así trabaja Dios. Levántate. Amén. Levántate. Y comienza a darle instrucciones. Dice. Moisés ya está muerto. Ya deja de llorar a Moisés. Ya pasó el funeral. Ya pasó. Levántese ahora. Y pásese Jordán. Hoy estamos en el tiempo. Donde hay que conquistar hermanos. Solamente. Esfuérzate. Y sé muy valiente. Aleluya. ¿Aló? Esfuérzate. Y sé muy valiente. Voltea con alguien. Y dígale. Sé valiente. El compromiso es probado de tres maneras. Sufriendo dificultades. Soportando soledad. Porque hay gente que no te va a entender. Y el peor error que podemos cometer es. Pues como aquellos no lo hacen. Tampoco yo. Hágalo hermano. Aunque lo haga usted solo. Es decir. Si nadie lo hace. Usted hágalo. Pues como nadie trabaja con usted. Nomás yo. Usted hágalo. Aleluya. Llegó el pastor Valde de Argentina. Trabajando con grupos. Lo criticaron. ¿Qué estás haciendo? Que no sé qué. Pero él siguió. Él siguió. Se convirtió en un ermitaño. Porque. Amén. Pero ahora Argentina hermanos. Está invadida por grupos de amistad. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hubo un hombre que estuvo dispuesto. ¿A qué? A creerle a Dios. A caminar con Dios. A obedecer a Dios. ¿Alguien alaba a Dios? El compromiso se prueba. El compromiso se prueba. Enfrentando decepciones. Alguien te va a herir. Alguien va a hablar mal de ti. Alguien te va a criticar. ¿Sabes qué? Supera eso hermano. Supera eso. Sécate las lágrimas. Y sigue adelante. Amén. Josué. No dejó que esas cosas. Dañara su corazón. Si Josué hubiera hecho caso. De tanta decepción. Nunca hubiera llegado. A ser el segundo faraón. Pero él no hizo caso de eso. Al contrario. Al final de su vida. Cuando se enfrentó con sus hermanos. Terminó con una sonrisa en sus labios. No. No. No despese. Haberme vendido. Porque esto fue un tremendo plan de Dios. Para nuestra vida. Aleluya. Alguien dice. Gloria a Dios hermano. Amén. 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 No de una iglesia. De un grupo. Amén. Depende del grado de compromiso. Y fe que tengamos hermano. Ahí está todo. En la actualidad. La sociedad está en camino de registrar. Las tasas más bajas de matrimonio. Al llegar a los 40. En comparación con cualquier otra generación. ¿Sabe por qué? Porque los milenios. Nacidos entre los años 80 y 2000. Son los adultos contemporáneos que se resisten al compromiso. Hermano. ¿Cómo se gastan? No. Mucha responsabilidad. Y ahí están. 30 años. 40 años. Vivieron con papá y mamá. ¿Por qué? Porque no quieren compromiso. ¿Por qué hay tanta pareja hermano. Sin casarse. No quieren compromiso. ¿Por qué hay tantos matrimonios. Sin hijos. No quieren compromiso. Prefiere entrar en un perro. Delante de ellos hermano. Oiga. El compromiso está afectando hasta la natalidad. No señor. La iglesia no puede tener el nacimiento. La iglesia tenemos que comprometernos con Cristo. Aleluya. Amén. Cuesta lo que cueste. Lo que haya que invertir. Lo que haya que hacer. Yo vengo aquí a decirle a alguien. Es tiempo de comprometernos. Hace a un lado la emoción. Y simplemente comprometete. Póngase bien por un momento. Comprometete. Comprometete. Si usted es un líder. Dile a su paso. Cuente conmigo. Yo voy a estar comprometido. Yo creo que hay tiempos hermanos. De cambiar nuestra mentalidad. Hay un tiempo de crecer. Hay un tiempo de estirarnos. Aleluya. Pablo dijo. Por tanto. Olvidando lo que queda atrás. Prosigo a la meta. Amén. Comprometido. Comprometidos. Aleluya. Esto. Esto. Vienen cosas maravillosas. Yo no estoy de acuerdo. Oh hermano. La cosa está tremenda. Está tremenda. Tremenda en qué. En qué sentido. Tremenda en qué. Viene. Tremendos milagros. Crecimiento. Acepto eso. Pero no hermano. La iglesia está siendo atacada. La iglesia no puede ser. Aleluya. Vencida. Jesús dijo. Esta es mi iglesia. Y las puertas del infierno. No prevalecerán. Contra mi iglesia. El diablo no puede parar. La iglesia. Todo lo que Dios quiere. Es un hombre. Una mujer. Comprometida. Comprometidos. Con él. Ya el Señor lo dijo. El diablo no puede parar. Mi iglesia. Quien puede parar. El crecimiento. Eres tú. Y soy yo. Todo aquel. Que quiera aceptar. Este desafío. Porque no lo hablas. Con el Señor. Dile Señor. Aquí estoy. Me comprometo. He estado vacilando. Mis emociones. Mis sentimientos. Me han traicionado. Señor. Pero hoy. Aquí estoy. Y Dios. Es un Dios de comienzos. Dios no te va a decir. Mira lo mal que hiciste el año pasado. Mira lo mal que te portaste. No. Dios lo que quiere escuchar de tus labios. Aquí estoy Señor. Aquí estoy. Comprometido contigo. Hacer tu obra. Cueste. Lo que me cueste. No importa el precio que haya que pagar. Aleluya. No importa. No importa el precio. Me comprometo Señor. Hacer tu obra. En el seminario. Escucharé mensajes. Y cada mensaje Señor. Estarán respaldados. Avalados por el compromiso. Amén. Que he hecho en mi corazón contigo. Jóvenes. Tienes toda tu juventud. Levántate joven. Dios te puede usar. Te va a usar. Tú eres la generación que va a ver cosas portentosas joven. Aleluya. Oh Dios mío. Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.